Hola, hola. Una pasadita. Bueno, por allí se ve de lejos la montaña. No se pueden medir las dos cosas. El vídeo no tiene HDR. Una vueltita por aquí, por el campo que me probé y me abastece. Dos cosas. Llega el momento de dejarlos atrás. Me han podido con ello. Se rindieron una y otra vez. Se lo pusimos fácil. Les ayudamos. Y siguieron ahí a RQR. El que no haya llegado hoy, se queda fuera. No viene a este viaje. Y es el momento de decirles adiós. De quitarnos lastres de la mochila. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que esa energía se revolverá a reinsertar. Me gustaría mandarlos allí, donde se extingue el universo. Dios puso el punto final a su verso. Solo hace frío y vacío. Que será de mi viento, tristeza. ¿A dónde quedarán los adoquines malvas que quedaron por pisar en nuestras andaduras? A veces, me imagino, que todo forma parte de la misma tesitura. Que estamos hechos de la misma cosa. De Dios un manojo de rosas. ¿Quién hubiera querido si el cántico del amanecer de la nueva era hubiese convocado a todos los seres de esta tierra? Pero no pudo ser. Lo intentamos y no pudo ser. Se lo pusimos en bandeja. ¡Ay, pelleja! No se ve el paisaje. Ni se ve el río. No se ve nada de ti, no me fío. Estoy en la quinta dimensión. Esto no es real. Veo lucecitas de colores. Os lo digo en serio. Prana. Todo. Energía y magnetismo en vibración. ¡Ay, mi Diosa! Quédate una eternidad. Te lo juro, de verdad. Yo quiero que tú seas mi esposa. ¡Ay, mi amor! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ay, una piedra! ¿Te comes la piedra o te comes el honguito? ¡Ay, tan malo! ¡Ay! No me hace efecto, mi mundo es perfecto. Me quedo loco y re loco si te digo que no me sofoco. Bien está. Vamos a llevarnos bien. Que lo mejor está por llegar. No comas más hoy, Raúl. A ver si te va a dar un empacho. Pero es que esto está lleno. Bueno, déjalo estar. Habrá que seguir interactuando en la realidad dual. ¡Ay, ay, 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 ambayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Quiero estar en los dos bancos al mismo tiempo. Quiero decirte que esto que siento es cierto. Quiero convocar al cielo de los imposibles. Estadio gubernamental en esta tierra somos imprescindibles. Cuentan por cientos las veces que venció. Solo dos o tres las que se tropezó. De todas ellas se apoyó en el mismo suelo en el que se cayó. Y toma impulso y se levantó. Siguió caminando como un cabrón. Caídas evitan tropiezos. Si te caes te levantas. Sigues caminando mamón. Cuéntamelo otra vez Raúl. Cuéntame ese cuento que te sabe también de la paz mundial. La segunda parte de mi noticia de hoy. Es que ya hemos llegado. La primera es que le den por saco. A los que se rindieron siempre. Este mundo es de los valientes. No tiraré la toalla por ningún viviente y menos por un ser consciente. Pero este mundo es de los valientes. Hemos llegado. Estamos en paz mundial. Con coraje, posicionamiento y firmeza decirles lo que les tengáis que decir. Si estoy yo aquí. Puede estar cualquiera. El set es lo más importante. El 90% del proceso. Naturalmente si estás metido en un cuchifril maloliente. Tu viaje apestará. Regálale a la naturaleza el mejor gesto de tu rostro. Caminante. Le decía yo a la gente. ¿Se podría terminar alguna vez de llegar? ¿Cómo le dice joven? Sí, yo preguntaba. Que si de llegar, llegar. ¿Se podría llegar antes de morir? ¿O si a la vida se llega el último día? No, no. Es evidente. A la vida se llega el último día. Cueste lo que cueste. Habrá que estar aprendiendo, experimentando, haciendo magias. Truquitos por aquí, truquitos por allá. La vida es una ilusión. Una fantasía creada por un loco con mucho tiempo y ganas de querer a alguien. Porque se sentía muy solo. Efectivamente. También me he preguntado yo quién será Dios. ¿Qué será Dios? Y la conclusión a la que llego siempre es que yo soy eso. Y lo que me extraña es que cualquiera de vosotros no esté ahora mismo pensando lo mismo. Que tú, o tú, o tú, o el otro, o el de más allá, no sois también ese Dios. Cántico de los acontecimientos hubiese querido yo sentirme más cierto. Pero bien es verdad que el gobierno de mi memoria no me deja postergar con los malos augurios. Me quedo con todo, niña hermosa. Las casas y los caballos también, para mí. Como viniste al mundo, ahí te vas tú con tu voz. Lo demás todo soy yo. Más sedumbre de los acontecimientos será verada, Raúl, que esto es cierto. Que mira que vas como una moto, chiquillo. Para un poco, te estás volviendo loco. Te va a entrar un sofoco. Tranquila, mamá, tranquila, que sé lo que hago. No, no sé lo que hago. Así que me voy a quedar un rato aquí. Sin grabar. Porque en el fondo no sé lo que hago. Y si de aquí a que vaya a la vuelta, se me ocurre contaros algo más. Os lo iré diciendo. Sobra decir que me alegran demasiado por haberlos conocido, o cualquiera de vosotros, que aún sin yo saber que ellos existen, pulsan ahí en mi ensinergia, en mi juego, en mi fantasía, en mi deseo, en mi alegoría, en mi más alta meta de los propósitos, la más alta cima de mis imposibles, la paz mundial, estar con la guapa, la mimosa misteriosa. O sea, lo quiero todo, todos teniendo de todo. Algún día todos haber comido, joder, macho. Que no es tan difícil, tío, que yo hoy he comido. Algún día todos comidos. ¿Para qué coño escopetas tantas metralletas si no todos comen? Pues algo va mal. ¿Qué ha sido primero, la guerra o la falta de hambre de algunos? Porque ahora por la mierda de guerras tenemos la falta de hambre de algunos. Que me estoy volviendo loco. Y no llevo dos días en este garito. Me he comprado el garito. Del tiempo que llevo aquí. Os lo arreglamos. Esto voy a volver otra vez y va a ser peor. Y va a ser peor. Y me va a salir mejor. ¡Gracias! Gracias.